Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!